Las agujas vuelan dentro, tuyo y muchos cielos muertes El arte, tiritas de frío y de papel Eso no es un trabajo joven Romper crecerás en el fondo del río Tampoco es un trabajo viejo Hacer canciones a los niños inquietos Y electrocardiogramas a los muertos Solo es un trabajo joven Romper crecerás en el fondo del río Tampoco es un trabajo viejo Hacer canciones a los niños inquietos Y electrocardiogramas a los muertos Y electrocardiogramas a los muertos